Nero este porro debería estar en los record guine Su culo tan grande se merece otro record guine Salta de mi cama y hace trucos como lo del fin El único que hace es hablar y como raperos se deshile La que se arranca está conmigo, habla mal de mis enemigos Me la escucho, fumo y pienso, era así cuando no es conmigo Si así es y no hay testigo, es una nicha, no confío El coro ahora lo tengo frío, el coro viene al lado mío A ese racho le encanta el chisme, yo le digo lleva y trae A ella le encanta escuchar, si se trata de jacuar Yo no tuve que enseñar como se tiene que arropar Todos los géneros siguen, vos no parabas de capar Ahora que yo estoy más callado, me siento más adelantado El más así, el más pesado, esa puta me pide sado Ustedes no me entiende, no estoy claro, tú no le sale ni a pa' ver Ese buen mío lo resplamo, los demás sí te lo regalo Estoy seguro que dejé una vibra en la cultura que vos no podés hacer Llega, no estás a la altura, tu día está buscando un medio No tiene sentido, no tiene cura, soy el mismo de ayer No te quedé ni una duda Negro, este porro debería estar en los récord Guinness Su culo tan grande se merece otro récord Guinness Salta en mi cama y hace trucos como los delfines Lo único que haces hablar y como rapero se desfila Cuando esa racha está conmigo, habla mal de mis enemigos No la escucho, fumo y pienso, era así cuando no es conmigo Si así es y no hay testigo, es una nicha, no confío El coro ahora lo tengo frío, el coro viene al lado mío Y no el fan me trajo un hack Este sí que no tiene precedentes, es el arma roquí Me hace sentir como un hack, me hace sentir como un forex Estoy haciendo plata sin representante Estoy haciendo plata también sin estilista Hacía buscar esa baby pero no estaba listo Uh, estoy derrapando fuera de la pesta Quiero demasiado, no es que sea algo distinto Cuando es blue, quiero un detox que tenga otra vista Esta sucia, plata limpia, esto es cosa de artista Cuando esa racha está conmigo, habla mal de mis enemigos No la escucho, fumo y pienso, era así cuando no es conmigo Si así es y no hay testigo, es una nicha, no confío El coro ahora lo tengo frío, el coro viene al lado mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!